El profeta Joel invita al pueblo a la penitencia y comienza por los servidores del altar, hagan penitencia y oren sacerdotes, giman ministros del altar. Nosotros como servidores, todos los fieles que venimos a la iglesia, estamos llamados a ser los primeros que demos ejemplo de reconocernos necesitados de la misericordia de Dios y de llevar una vida íntegra ante Dios y ante el pueblo. Ustedes la gente, los fieles creen en nosotros. Por eso el profeta inicia invitando a los sacerdotes a hacer penitencia y llorar, acordarse del Señor y ser ejemplos de esa misericordia. Porque a través de los sacerdotes, en primer lugar, el Señor sigue sanando, sigue curando, sigue dando los sacramentos a la gente. Para nosotros habrá un juicio riguroso también, porque al que mucho se le ha confiado, mucho se le exigirá. Y el Señor Jesús en el Evangelio nos demuestra que Él pasó expulsando al demonio. Y algunos le dijeron que lo hacía con el poder de Belsebú, el príncipe de los demonios. Hemos dicho que el Señor no tenía problemas, podemos decir, con los demonios. Los expulsaba, es más, los demonios le obedecían y le reconocían como el Mesías, como el Salvador. Con quien el Señor encontró resistencia fue con los líderes religiosos de su tiempo. Primero porque el Señor venía haciendo curaciones, sanando, ayudando a los más pobres, a los necesitados. Y entonces, ellos le dicen que todo lo que Él había hecho, había sido por la mano de Satanás. El Evangelio, según San Mateo, es más fuerte y dice, se les perdonará cualquier pecado menos la blasfemia contra el Espíritu. Y Jesús, entonces, nos invita a nosotros a ser constructores de este reino. Hoy le tenemos miedo a veces al demonio y que una persona está poseída o no. Y vemos en el Evangelio como el Señor expulsa al mal. Donde está Dios, no puede estar el mal. No podemos comparar al espíritu del mal con Dios, Creador. No se puede. Podemos decir, entonces, estas palabras del Señor. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Y pensemos en esta parábola que nos cuenta el Señor. ¿Cuántas veces hemos iniciado un camino espiritual y hemos tenido momentos de mucha intensidad, hemos crecido mucho y después nos descuidamos? Esto pasa especialmente con las personas que luchan contra alguna adicción. Después de un tiempo de abstinencia, especialmente los que tienen problemas de alcohol, de drogadicción. Cuando vuelven a caer, a veces es más difícil levantarse. Y es lo que el Señor nos dice. Por eso debemos mantenernos en el seguimiento. Seguir, no descuidarnos. La casa, el templo que el Señor ha hecho, ha limpiado. Debe ser para que el Espíritu muere en nosotros. Pidámosle al Señor que siempre seamos nosotros templo del Espíritu. Y que al igual que Él, podamos expulsar al mal de nuestra vida. Amén. Amén.